Los saludos desde el centro de entrenamiento de Chivas, en donde los rojiblancos llevaron a cabo su último entrenamiento previo a la final de la Liga MX. Y como ustedes están viendo a mis espaldas, se dieron cita muchos aficionados desde temprano, en donde Guacho Jiménez y Pavel Pérez fueron uno de los jugadores que salieron a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los jugadores. Ojo, porque regresarán los jugadores a las instalaciones a las seis y media para irse al hotel y concentrarse para este partido. Se pronostica probablemente que haya una serenata en punto de las 21 horas para que los aficionados vayan a apoyar a los jugadores. En un rato más llegan los felinos y también llegan a su hotel a concentrarse en una final que pinta para lleno, porque ojo, Chivas anunció que los boletos están agotados para este encuentro. Yo les recomiendo que si le tienen fe a este partido, seas Chiva o seas Tigre, le metas una lanita con nuestros amigos de caliente que traen unos momios muy buenos para esta final del fútbol mexicano. Por otro lado, también los invito a que sigan toda la cobertura a través de las redes sociales de 11diario.mx y 11diario.com. Este reporte fue presentado por Ferretería Vista Hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!